¿Qué es la fe? La fe es el poder, la habilidad de ver al Dios invisible. Mis hermanos, Moisés sabía que sí era una decisión difícil no poder ser llamado el hijo de la hija de Faraón, de la mujer que por mucho tiempo salvó la vida de Moisés y le entregó a él beneficios que ningún otro muchacho en ese tiempo tenía. Pero Moisés entendía que al ser llamado hijo de la hija de Faraón, era ser considerado también el Faraón siguiente. Y ser el Faraón era ser un Dios. Y Moisés entendía que él no podía ser un Dios, porque él había visto al Dios invisible. Él había visto al Dios invisible. Moisés sabía. Moisés sabía. Que él no podía tomar esa decisión, aunque el mundo entero alrededor de él pensaba que Moisés era un loco. Él sabía que no podía tomar esa decisión porque él había visto al Dios invisible. Lo vio por la fe. Lo vio por la fe. Moisés entendía. Moisés entendía. Moisés entendía cuando él fue hecho ya grande. Él entendía que el maltrato de Dios. El maltrato de Dios. Al fin. También tenía con ese maltrato. Las riquezas de Jesucristo. Y aunque Moisés sabía que por este tiempo él iba a ser maltratado, él había visto los tesoros invisibles en el cielo. Y es por eso que Moisés, al ser maltratado, podía continuar en su experiencia con Jesús por la fe. Porque Moisés, por la fe, podía ver lo que era invisible para el mundo alrededor de él. Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la habilidad de ver lo invisible. Moisés sabía que el rechazo de un ser humano por la causa de Dios sería repagado para él mil veces más. Él sabía porque él podía ver al Dios invisible. Pero la Biblia nos dice que Moisés, Moisés, tuvo esta decisión cuando él fue hecho ya grande. Cuando fue hecho ya grande. En otras palabras, Moisés pasó por una transformación en su vida. Llegó un tiempo, una época en la vida de Moisés, cuando él pudo, en su mente, entender lo que estaba pasando en su vida. En otras palabras, Moisés llegó a una época en su vida en cual él pudo ver al Dios invisible. Esta época fue cuando Moisés fue hecho ya grande. Mis hermanos, lo que pasó en el jardín de Edén, lo que pasó en el jardín de Edén fue algo trágico. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, cuando Dios nos creó, él nos creó con la habilidad de verlo, de poder verlo sin la necesidad de la fe. Él nos creó de una forma en cual nosotros naturalmente entregábamos a él nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros lo reconocíamos a él como el Dios todopoderoso. Porque nosotros sabíamos, porque Adán y Eva sabían que Dios era superior intelectualmente, ellos fácilmente y naturalmente le entregaban a él su inteligencia. Porque ellos sabían que Dios era superior en la espiritualidad, ellos naturalmente obedecían a Dios. Porque ellos sabían que Dios era un Dios todopoderoso, ellos fácilmente entregaban sus vidas a Dios. Porque sabían que sus vidas eran mejor cuidadas en las manos de Dios que en sus propias manos. En otras palabras, Adán y Eva fácilmente, fácilmente entregaban su voluntad a Dios. La fe era algo que para ellos era fácil. Pero cuando entró Satanás a este mundo, y ellos le entregaron a Satanás su voluntad, lo que pasó es que en la mente del ser humano, nosotros en vez de ver a Dios, en todo lo que pasa en nuestras vidas, nuestros ojos fueron hechos ciegos. Dios nos creó en una forma en cual nosotros fácilmente hubiéramos obedecido a él. Pero el pecado ahora nos pone en lugares oscuros en cuales nosotros no podemos ver a Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ha dado una medicina que se llama la fe. La fe es la oportunidad de vivir como si nosotros nunca habíamos pecado, aunque vivimos en un mundo lleno de pecado. La fe es la habilidad de vivir como si el pecado no tiene poder sobre nosotros, aunque nosotros vivimos en un lugar lleno, enchascado en pecado. Y Dios nos ha dado esta, esta medicina. Pero mis hermanos, para tomar esta fe, nosotros tenemos que ser hechos grande. En otras palabras, tenemos que nosotros llegar en el tiempo de nuestras vidas, en cuales nosotros tomamos decisiones, decisiones por la fe, y no porque lo que nosotros vemos. Tenemos que tomar nosotros decisiones que, para personas que están alrededor de nosotros, son decisiones no inteligentes. Pero las tomamos porque nosotros vemos algo que ellos no ven, lo invisible. La pregunta para nosotros es, ¿podemos ver nosotros al Dios invisible? ¿Hemos llegado nosotros al tiempo de nuestras vidas en cuales nosotros ya somos grandes, maduros? ¿O todavía estamos viviendo la vida de bebés? De niños. De personas que todavía no pueden tomar decisiones, decisiones de fe. Por la fe, la Biblia nos dice. Por la fe. Para tener fe, mis hermanos, nosotros tenemos que tener dos cosas. Dos cosas. Tenemos que tener un... Tenemos que tener nosotros una fotografía de Dios, una imagen de Dios, como un Dios de amor. La primera cosa. Y la segunda, tenemos que nosotros entender el poder que existe en Dios. La segunda cosa. Viviendo en California, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida, he dudado el amor de mi madre. Nunca en mi vida. Yo sé que mi mamá me ama a mí con todo lo que ella puede. El amor de la madre a sus hijos es un amor que no puede ser explicado en palabras humanas. Es un amor que Dios dice que es similar al amor de Dios mismo. Yo sé que en mi vida el amor de mi madre a mí es un amor que nadie puede, nadie puede comparar. Pero hay un problema con mi mamá. Un problema. Mi mamá no es poderosa. Cuando vivía yo en California, a veces yo me levantaba medio de la noche, mi mamá estaba encima de mí. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Mi mamá me decía, Israel, quédate quieto. Hay un terremoto ahorita, un temblor, quédate quieto. Y yo a los 11 años, 10 años, estaba pensando en mi mente. Mamá, si se cae algo encima de ti, nos mata a los dos. A veces mi mamá estaba manejando y frenaba. ¿Y qué hace la mamá? Y yo le decía a mamá, mamá, yo peso más que tú. Si yo me voy por la ventana, los dos nos vamos. Pero es algo que tiene la mamá en su corazón, en su mente, que no puede explicar un ser humano. El amor. Mi mamá tiene un amor para mí, un amor para mi hermano, que nadie puede entender. Solamente otra mamá. Pero el problema es que si yo me encuentro con una persona fuerte como Sansón, que me quiere hacer daño a mí, aunque mi mamá tiene el deseo, el amor, y la voluntad de matar ese individuo que me quiere hacer daño a mí, mi mamá no puede hacerle nada a él. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene el amor, sí, pero no tiene el poder. Pero si yo me encuentro con una persona como Sansón, conozco una persona como Sansón, ahorita se llama Yamil Rosario, fuerte. Pero esa persona a mí no tiene interés en mí. Si esa persona, si esa persona se enoja conmigo, ¿qué pasa? como Sansón, ¿qué pasa?